Bueno, yo les voy a hablar básicamente sobre lo que es la nanosciencia y la nanotecnología. No sé si ustedes han visto esta película, el día que la Tierra se detuvo, la nueva versión de hace un par de años. Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, si no han visto esa, tal vez han visto esta otra que es Agente Cody Banks. ¿Si la han visto? Bueno, si no, esta de G.I. Joe, que es un poquito más nueva. Si no les gustan las películas, tal vez han visto esta serie de televisión, que es El Auto Magnífico, la nueva versión también, porque hay una más vieja. Esta es la más nueva. También hay una serie de televisión que se llama Star Trek Voyager. Si no, los juegos de video. A algunos, tal vez a los más jóvenes, les gustan los videojuegos. Y entonces, hay un juego que se llama Metal Gear en PlayStation. Hay otros juegos, por ejemplo, Resident Evil, el número 4, que también es, bueno, tiene muchas plataformas. Entonces, bueno, no sé si ustedes saben por qué les estoy hablando de todas esas películas, estos juegos y estas series de televisión. Si las han visto o se han jugado a estos juegos, probablemente saben que en todos estos aparecen algo que se llaman nanobots o que en las películas los llaman los nanobots. Muchas veces esos nanobots hacen cosas muy buenas, otras veces hacen cosas malas. Y en todo caso son cosas increíbles las que hacen. Entonces, la pregunta es, ¿existen? ¿Ustedes creen que existen los nanobots como las películas? Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, los nanobots como las películas no existen actualmente. Sin embargo, sí hay algo que se llaman las nanoestructuras, la nanociencia y la nanotecnología. Y entonces nos preguntamos, bueno, todas estas palabras tienen el prefijo nano. ¿Qué significa nano? Entonces, resulta que en algunos museos tenemos fósiles de lo que se llama el nanotiranosaurio rex. Entonces, ustedes saben que el tiranosaurio rex es un animal que vivió hace muchos años, que es muy grande y entonces nosotros estamos hablando de nano, estamos diciendo que son cosas pequeñas y entonces en cierta manera parece que hay una contradicción. Sin embargo, nano es un prefijo que viene del griego y significa enano. De tal manera que un nanotiranosaurio rex es un tiranosaurio enano. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es un nanómetro? Entonces, bueno, una posible respuesta es, ¿es un metro enano? Y la respuesta es, bueno, puede ser un metro enano, pero entonces nosotros en ciencia somos un poquito más específicos y tenemos que definir qué tan enano es un nano. Y entonces, un nanómetro es un metro dividido entre mil millones o un metro, o sea, un metro dividido entre un uno seguido por nueve ceros. Y para verlo más fácilmente, es un milímetro, un milímetro es aproximadamente esto, así de chiquito, casi no lo podemos ver, lo dimos un millón de veces, eso es un nanómetro. Entonces, es algo muy, muy pequeño. Para tener una idea del tamaño del nanómetro, bueno, medimos cosas muy pequeñas, las medimos en nanómetros y resulta que, por ejemplo, el diámetro del virus de la influenza mide de diámetro 200 nanómetros. El diámetro de un glóbulo rojo es aproximadamente 7 mil nanómetros y si medimos el diámetro de un cabello, si arrancamos un cabello y medimos su diámetro, mide aproximadamente 75 mil nanómetros. Entonces, un nanómetro es algo muy, muy pequeño. Ahora, vamos a definir ahora sí, ¿qué es una nanostructura? Nanostructuras son objetos de tamaño entre uno y cien nanómetros. La nanociencia estudia las nanostructuras y en general los procesos que ocurren a tamaños entre uno y cien nanómetros. Y la nanotecnología busca las aplicaciones de la nanociencia en productos y artículos nuevos. Muchas veces hay una definición adicional de lo que es la nanotecnología como a la habilidad que tenemos ahora de controlar la materia átomo por átomo. Ahora podemos mover un átomo a la vez y construir nanoestructuras. Bueno, pero la pregunta ahora es, ¿qué tiene de especial los tamaños entre uno y cien nanómetros? Bueno, a esos tamaños las propiedades de los materiales cambian. Vamos a tomar un ejemplo, el oro. Tenemos, por ejemplo, aquí una moneda de oro y unos anillos de oro. Los dos son materiales que tienen formas diferentes, tamaños diferentes. Sin embargo, tienen las mismas propiedades, son las propiedades del oro. El oro es un metal, es un buen conductor de la electricidad, es muy maleable y lo que es más importante para muchas gentes es que es dorado. Y porque es dorado, lo usamos en joyas. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, partimos una moneda de oro a la mitad? ¿Qué pasa con cada una de las mitades de la moneda de oro? Las propiedades de cada mitad permanecen, no cambian. Sigue siendo la mitad de la moneda de oro, es metálica, es buena conductora de la electricidad y además sigue siendo dorada. Pero, ¿qué pasa si tenemos nanostructuras de tamaños entre uno y cien nanómetros? Resulta que a esos tamaños el oro ya no necesariamente es dorado. O sea, por ejemplo, acá tenemos nanopartículas de cien nanómetros, son amarillas. Si son un poquito más pequeñas las nanopartículas de cincuenta nanómetros, son de color verde y más pequeñas a uno, aún de veinticinco nanómetros, son de color rojo. Entonces, cambia el color dependiendo del tamaño, ya no es dorado la nanopartícula. Y no solamente cambia su color, cambia también sus otras propiedades físicas y químicas. Y son todas estas nuevas propiedades las que podemos usar en muchas aplicaciones. Son propiedades nuevas que tratamos de utilizar para tener nuevas aplicaciones. Ejemplos de aplicaciones de las nanopartículas de la nanotecnología. En electrónica. Generalmente se dice que la nanotecnología nació de la electrónica, porque cada vez se busca tener aparatos cada vez más pequeños. No sé si ustedes se acuerdan, bueno, los más viejos, porque los más jóvenes no los han visto nunca, los teléfonos celulares, los primeros teléfonos celulares eran de este tamaño. Ahora los teléfonos celulares son de este tamaño. Y no solamente son más pequeños, sino con estos aparatos, con estos aparatos solamente podíamos llamar por teléfono. Con estos aparatos podemos llamar por teléfono, podemos escuchar música, mandar textos, podemos tomar fotos, podemos hacer muchas cosas. Todo esto es gracias a la nanotecnología. A veces queremos aparatos más grandes. Estos son los televisores que están hechos con pantallas fabricadas con diodos, emisores de luz orgánicos. Ahí se habla de nanotecnología. También para los amantes de la música, los MP3 y los iPods tienen nanotecnología. Ustedes saben que estos aparatos pueden almacenar muchísimas canciones. Si se dan cuenta de la cantidad de información que se almacena en cada una de las canciones, pueden darse cuenta de que la información que se guarda en estos aparatos es gigantesca. Y eso se debe gracias a un efecto de la nanotecnología que se llama resistencia magnética gigante, donde se tienen un material no magnético entre dos materiales magnéticos de grosores en los nanómetros. Y eso es nanotecnología. También en nuevos materiales. Por ejemplo, tenemos aparatos deportivos que son más livianos y más ligeros, pero sin embargo más resistentes. Tenemos también cremas para la piel. Tenemos ropa que no se mancha o que no se moja. Por ejemplo, estos pantalones que tengo yo están hechos de un material que se llama nanotec, que si lo mojo, realmente las partículas de agua van a resbalarse. También hay ceras y hay muchos materiales ya en el mercado que se basan en la nanotecnología. También en celdas solares más eficientes, flexibles y baratas. Estas son celdas solares que no son baratas, son muy caras, pero la eficiencia es muy grande. Se usa generalmente para satélites, naves espaciales. Estas celdas solares están hechas de materiales orgánicos. Estas no son tan eficientes como estas, pero son mucho más baratas. Además son muy fáciles de manejar para luz blanca. También en los años 90 se inventó el diodo emisor de luz azul, que se combina con el rojo y con el verde y da luz blanca. Para este año, por el año entrante, los focos de luz incandescente van a tener que retirarse porque ya no los van a vender más y no los van a fabricar. Entonces se piensa que esta clase de diodos emisores de luz son los que van a reemplazar estos diodos incandescentes. Perdón, las luces incandescentes. Almacenamiento de hidrógeno. Se dice que el hidrógeno es el combustible del futuro porque nos va a servir para, digamos, no contamina en la reacción del hidrógeno con el oxígeno. Se produce agua. Sin embargo, todavía no se sabe cómo almacenar. Se piensa que los nanotubos de carbón van a servir para almacenamiento. Lo mismo otras jaulas nanoscópicas de materiales órgano metálicos. Para computación. Hay nuevas tecnologías que se piensan que van a acelerar los aparatos de cómputo. También para la invisibilidad. No sé si ustedes vieron la película de Harry Potter. Él tiene una capa de invisibilidad. No sé, creo que fue en la número dos que salió. de que Harry Potter se pueda hacer invisible. Todavía no existen materiales que sean invisibles a la luz del sol. A la luz, perdón, la luz visible. Sin embargo, hay unos materiales artificiales que son los metamateriales que son invisibles para otras radiaciones como las microondas. Y se está haciendo investigación en esta clase de materiales que sean invisibles a la luz visible. Comenzamos la charla hablando del oro. Dijimos que el oro es un material que es poco reactivo. Sin embargo, las nanopartículas de oro son muy reactivas y se pueden usar como catalizadores en, por ejemplo, en esta clase de reacciones que cambian el monóxido de carbono y lo convierten en dióxido de carbono. También para quemar tumores. Se tienen, por ejemplo, nanopartículas, se pueden recubrir con un material orgánico, moléculas orgánicas que sean afines a los tumores. Debido a eso, las nanopartículas van y se pegan a los tumores. Se le incide luz infrarroja. La luz infrarroja no le hace nada al cuerpo humano. Y lo que sucede es que por la radiación, la longitud de onda de esa radiación infrarroja y por el tamaño de las nanopartículas, estas absorben esa radiación, se calientan y al calentarse queman los tumores y no tienen efectos secundarios. También, debido a su tamaño, los nanomateriales sirven para la entrega de fármacos porque mejora la eficacia y reduce las dosis y los efectos secundarios. Actualmente, por ejemplo, bueno, este fue el primer fármaco que fue aprobado y que sirve para combatir el cáncer del seno. Se llama Abraxan y lo que hace es, se encapsula un fármaco, este de aquí, Paclitaxel, por nanopartículas de albúmina y reduce mucho los efectos secundarios. Bueno, estas son algunas aplicaciones de la nanotecnología. En el siglo XVIII y siglo XIX tuvimos la revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XX tuvimos la revolución de la electrónica y entonces se piensa que en el siglo XXI las nanosciencias y la nanotecnología tienen el potencial de impactar drásticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Se está hablando de una nueva revolución tecnológica. Y es debido a eso que, por eso nos estamos interesados en el Centro de Nanosciencia para hacer un proyecto de divulgación para que la mayoría de gente o que todo el mundo tenga una idea de lo que es la nanotecnología. Ese proyecto que tenemos, ese programa de divulgación se llama Ciencia Pumita y Marisol nos va a hablar un poquito de este proyecto. Bueno, este proyecto, este programa de divulgación de las ciencias con un énfasis en las nanosciencias, es para públicos especialmente, para niños. Tenemos una mascota que lleva el nombre de Mentai Lipit, que en Kumiai significa Puma Chico. Los Kumiai son, junto con los Kucapá, los Pai Pai y los Quiligua, los grupos originarios de Baja California. Ellos tienen el problema actualmente de que sus lenguas están casi a punto de extinguirse, quedan muy pocos hablantes. Entonces, se está haciendo un esfuerzo muy grande de todos, por parte de todos, para preservarlos. Como parte de este proyecto, se dan charlas en escuelas, en bibliotecas, en centros culturales. En las escuelas se hacen experimentos con los niños, les gustan mucho. Los niños son mucho de cosas de que toquen, que hagan. Entonces, se les llevan experimentos de química, para que ellos vean lo que son una reacción química. Y bueno, eso tiene mucho éxito con ellos. Y también de grupos de diferentes escuelas, van al centro de nanociencias y nanotecnología, a que se les hagan recorridos y a que se les hagan experimentos también allí, por parte de los investigadores. Eso también les ha gustado mucho a los niños de las comunidades originarias de Baja California. Especialmente, como están un poquito alejados de los centros urbanos, especialmente se les ha buscado a ellos para que convivan con los científicos. Y bueno, se interesen todavía más en ciencias. Tenemos una página en internet, por favor, si pueden entrar a esa página. Está muy interesante, se llama diverticiencia.com. Ahí los niños pueden encontrar actividades sobre, por ejemplo, ahorita voy a hablar un poquito sobre los libros que ya tenemos. Entonces, hay actividades sobre números mayas, sobre la ciencia maya, entre otras. Tenemos en YouTube, tenemos dos videos. Uno, este de aquí es el… Ay, perdón. Es nanociencia y nanotecnología, que es para adultos, un poquito bueno para jóvenes. Este, y el pequeño e increíble nanomundo es para público un poquito más infantil, o sea, para más niños. Y tenemos publicaciones, tenemos tres libros. Este libro de aquí, nanociencia y nanotecnología, construyendo un mundo mejor átomo por átomo. Este es como para jóvenes de preparatoria, o para los primeros semestres de la carrera, de carreras como de física o de nanotecnología. Este aquí, este es para un poco más especializado, nanociencia y nanotecnología, y este de energía también. Y esta es la revista, este mundo nano. Esta revista es semestral y está también en internet. Se puede bajar en internet, es un poquito más especializada, pero vienen unos artículos bastante interesantes para el público en general. Bastante interesantes. Y como parte de ese programa, de ese proyecto, tenemos varios libros. El primero con el que comenzamos fue Números y Estrellas Mayas. Aquí, en este libro, hay un niño que se llama Goyo, que él nos lleva a conocer los sistemas numéricos, el binario, el decimal y el vigesimal, que es el sistema numérico mesoamericano. Y este de Hugo, Hugo y las leyes de movimiento, y el pequeño en queruliano mundo. Este libro está muy interesante, este trae las bases así para los niños. Se hizo mucho esfuerzo para que fuera un lenguaje que a los niños les gustara, con química, un poquito de química y nanociencia, algo de nanociencia para los niños. Y este libro es muy especial. Este libro, AUCA, AUCA, en los pueblos originarios de Baja California, lo usan como saludo, pero más que un hola, ellos dicen que significa que la luz te ilumine. Eso significa AUCA para ellos. Entonces, en este libro, Noboru Takeuchi y la profesora Armandina González, ella es Pai Pai, de la comunidad Pai Pai, ellos, como ella es maestra, ellos se estuvieron relacionando mucho con los niños de las comunidades y entonces, con las experiencias de esa convivencia con los niños, de cómo los niños les contaban lo que querían ser de grandes, la vida que llevan. Por ejemplo, cuando les preguntaron a los niños que si cuál era la hora del día que más les gustaba o les disgustaba del día, los niños decían, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta la noche. Y entonces, ¿por qué? Bueno, porque como en las comunidades no hay luz eléctrica, entonces los acuestan muy temprano. O sea, la noche llega temprano y los acuestan muy temprano. Entonces, dicen que es la hora que menos les gusta, que menos quieren la hora de la noche. Entonces, en este libro, es como una recopilación, también hay fragmentos, hay párrafos escritos en las lenguas originarias de Baja California y hay una recopilación de las experiencias de los niños. O sea, es un libro de los niños principalmente. Y del mundo dino al mundo nano, este es el último libro que ha salido de la colección. Es un libro muy interesante, porque es de biología, es de dinosaurios y también viene un poquitín de nanostructuras. Entonces, eso es este… y viene lo que se viene en un futuro, es un libro de energía para niños. Entonces, eso es lo que tenemos actualmente. Y bueno, Novoro va a continuar con los libros en lenguas originarias. Sí, bueno, dentro de esa colección de libros para niñas de ciencia pumita, tenemos ahora una colección de libros de divulgación de la ciencia. Es un solo libro, es un texto que se ha traducido en varias lenguas indígenas. Bueno, tenemos dos objetivos principales. Primero que todo, son libros de divulgación de la ciencia. O sea, yo trabajo en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, y entonces el trabajo de nosotros es hacer divulgación, también educar a las personas, tenemos estudiantes de posgrado y de licenciatura, y también tenemos que hacer divulgación de la ciencia. Entonces, ese es uno de los principales objetivos de estos libros. Sin embargo, también creemos que estos libros pueden ayudar en los programas de conservación de las lenguas nativas. Debido a que estamos generando libros que, bueno, pueden servir para que los niños, y no solamente niños, porque en general los libros son dirigidos para los niños, pero también queremos que los adultos los lean. Y entonces, al haber más textos, yo creo que en esa forma podemos colaborar en el apoyo a la conservación de las lenguas nativas. Y sobre todo también, de que en estos libros se están introduciendo conceptos, digamos, modernos, que pueden ayudar a revitalizar las lenguas indígenas. Bueno, estos son los libros que tenemos en la colección, o que vamos a tener. El primero fue un libro traducido por Eleuterio y Julita Ríos, que es sobre ese mixteco de la mixteca baja. Lo llamamos Tatanunio Kishiva Ndashum, que básicamente significa lo que hace cosas pequeñas. El segundo libro es traducido a lengua náhuatl de Tlaxcala. Fue coordinado por el doctor Gregorio Hernández Cocoletsi, que él trabaja en nanotecnología. Sin embargo, él es de origen náhuatl, habla el náhuatl y entonces él no lo escribe, pero entonces con un grupo de personas que sí escriben la lengua, hicieron la traducción. El tercero es el que estamos presentando aquí, que bueno, yo creo que los demás presentadores van a hablar un poquito más de él. En este caso, todos los otros libros de la colección son bilingües. En este caso, los traductores decidieron que era mejor que fuera monolingüe y es solamente en mije. Estamos en imprenta, o se están imprimiendo ahora otros dos libros. Uno es de nanotecnología en Ñañú, es el Ñañú del Valle de Mezquital, en el estado de Hidalgo. Fue traducido por Adela Calva y Diana Ángeles Camacho. Es una coedición con la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji. Y también estamos terminando, bueno, se está imprimiendo otro libro, que es en Zapoteco de la Sierra Norte. Esperamos poderlo presentar próximamente. Y si nos invitan acá, nos gustaría mucho presentarlo aquí. Y próximamente estamos, bueno, estamos también trabajando en una versión de maya de Yucatán, que ya está traducida, la estamos revisando, y entonces ahorita está en el proceso de diseño. Bueno, con eso quisiera terminar la presentación, pero quisiera agradecer a Julio César Gallardo, a Tonantzin, por la traducción, que realmente no fue una sola, no solamente fue traducción, sino que ellos básicamente reescribieron el texto y lo convirtieron a Mije. Al doctor Michael Swanton, por la presentación que va a hacer ahorita, a Tajéu Díaz, y Yasnaya Aguilar, por todo su apoyo, para que este libro se pudiera hacer, y para que esta presentación se hiciera. Y quisiera agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al CONACYD, que a través de un proyecto de comunicación de la ciencia, que nos apoyó para la edición de estos libros, lo mismo que a la UNAM, por un proyecto PAPIME, este es de enseñanza, y quisiera agradecer principalmente a la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, de la Fundación Alfredo Harp Gelú, para que tuviéramos esta presentación aquí, y para el apoyo que nos dieron para venir hasta acá. Muchas gracias a todos, creo que las preguntas van a ser al final. Muchas gracias. Buenas noches, me da muchísimo gusto ver tanta gente aquí presentes, yo creo que hay un par de sillas aquí, enfrente, para los interesados, si quieren acercar, generalmente no muerdo, generalmente, mire, cuando Yasnaya y Tahoe me hicieron la invitación de participar en esta presentación, yo sentí, confieso, una enorme ambivalencia. Yo no soy especialista de la nanociencia, entonces no, ¿qué voy a decir sobre el contenido del libro? Tampoco no hablo, mire, entonces, ¿qué voy a decir sobre la forma del libro? Bueno, un poco por los encantos de Yasnaya y Tahoe, un poco también porque es un proyecto de veras muy padre, y también por la iniciativa de la Feria del Libro. Yo creo que es muy justo que la Feria del Libro se abre hacia los textos en las lenguas de Oaxaca, casi 40% de la población de Oaxaca habla una lengua originaria, y yo creo que sí, es una apertura que ojalá que siga en el futuro. Entonces, por estos motivos, a pesar de mi ignorancia, decidí, bueno, voy a aceptar la invitación. Quiero, pero ¿qué puedo decir? Soy lingüista, soy filólogo, entonces empiezo un poco con la filología, y empiezo un poco con contextualizarlo en su contexto socio-histórico. Primero, cuando se ve, ustedes van a ver el libro, si ya no lo han visto, es un libro, primero es monolingüe. Como quizás es conocimiento de muchos de ustedes, los libros generalmente en lenguas indígenas de México, las lenguas mesoamericanas, generalmente vienen en un formato bilingüe. A la página de derecha se encuentra una traducción en español, casi obligatorio, mientras que la versión en la lengua originaria se encuentra en face en la página de izquierda. ¿Qué pasa? Siempre la gente va a la versión en español y se ve de vez en cuando buscando unas letras, unas palabras en la página de la izquierda. Aquí no se puede salvar. Tienes que leerlo en mi G o no vas a saber de qué se trata. También me gustó mucho la presencia de glosarios. Siempre existe este debate cuando se hablan de nuevos temas en diferentes lenguas, pero ¿cómo vamos a traducir computadora, cómo vamos a traducir X, Y, Z? Aquí hicieron, en vez de tener un debate sobre neologismos contra préstamos, hicieron ambas. Hay tantos neologismos como préstamos. Pero hay un glosario y yo creo que como iniciativa, como propuesta, me parece muy buena idea y ojalá se podría ir fomentando esta práctica. pero yo creo que el punto más importante de esta traducción y es un tema que voy a retomar al final, son los traductores. Muchas veces las traducciones de documentos oficiales, no digo que es un documento oficial, pero sí sale de una institución pública, son traducciones que se hacen a veces muy frecuentemente en hoteles de tres o cuatro estrellas sobre la calle de insurgentes en la Ciudad de México. Por especialistas de la lengua, sí, eso es cierto, pero a veces muy alejados de sus comunidades. es la idea que vemos muchas veces que lo que se llama la planificación de corpus, la producción de materiales en sí, automáticamente se va a traducir en prácticas de la lectoescritura. Y eso es algo que hemos visto una y otra vez que es falso. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Me gustaría tomar dos pequeños ejemplos de este fenómeno. Si ustedes me acompañan, me gustaría ir 463 años hacia atrás en España cuando un fraile franciscano de nombre de Fray Jerónimo de Mendieta llegó con un regalo muy, muy especial para un tal Juan de Ovando, entonces presidente del Consejo de Indias en España. Fue un, puso en sus manos un libro manuscrito bellísimo con letras góticas extraordinarias, con estos capitulares ilustrados, un poco como un libro Midebel. Se trató de una versión, una traducción del libro Imitatio Christi, uno de los libros más importantes de la Contra Reformación que se redactó en Flandres en los primeros años, como 1425 por ahí. Y fue la obra quizás más importante, más popular de la Contra Reformación. Normalmente se dice que el autor fue Thomas Akempes. Existían ya varias versiones de este libro por su popularidad en la península ibérica. Existía una versión en español desde 1530, existía una versión en portugués, en catalán, hasta en aljamiado, o sea, español redactado en letras árabes, pero eso no fue en una lengua así, sino fue una versión en náhuatl. Ahora, este manuscrito todavía se puede consultar, se encuentra en la Biblioteca Real de la Escorial y es un documento pequeño, pero bellísimo, muy interesante. Entonces, este Juan de Obando sí lo hizo ver al rey Felipe II que fue la meta de Fray Mendieta. Pero me pongo a pensar por qué dio Mendieta una versión náhuatl de Metatio Cristi a Obando en España. Obviamente no leía, no sabía español, no había lectores en la Escorial del náhuatl. ¿Cuál fue su meta? Para Mendieta no fue el único manuscrito que trajo. Entre sus manuscritos más importantes es uno que hoy se conoce de mano de Bernardino de Sahagún y sus colaboradores como el Códice Florentino. También tenía varios otros documentos muy importantes y eso formaba parte de una traducción de educación humanística que existía en la Nueva España sobre todo en la Escuela de Santa Cruz de Tlaloco en que se hizo traducciones de las fábulas de Osopo hasta textos prohibidos algunos textos bíblicos por ejemplo los cantos de Solomón fueron traducidos igual en Náhuatl él llegó Mendieta llegó a España con una misión bastante ambiciosa convencer presumir de los logros de esta escuela de este proceso de lo que Robert Ricard ha llamado la conquista espiritual fue un proceso colonizador fue un proceso de instrucción religiosa de impartir nuevos conocimientos a los pueblos pero en este contexto de la colonización también estableció una hierarquía de lenguas hierarquía latín español después Náhuatl después Mijet que no contó con ninguna traducción así y entonces pensaba que al impresionar a los altos personalidades de Europa su experimento de traducción y educación de muy alto nivel podría seguir pero no fue así Felipe II no respondió como quería Mendieta estas traducciones cruzaron las fronteras de lo aceptable para los cristianos indígenas durante la contra reformación y amenazaron la hierarquía de la iglesia la traducción de Metatio Cristi puso sus lectores indígenas en una posición comparable o quizás hasta superior a los de los lectores indígenas lectores literatos de ambos lados de la reformación eso era totalmente inaceptable y entonces Felipe II no las vio estas traducciones como producto de un programa exitoso sino como algo subversivo al rey y a la iglesia y este programa de humanismo náhuatl se terminó de hecho existe una cierta ironía desde 1551 la santa inquisición en España opuso cualquier traducción de la biblia y en realidad la primera traducción de parte del misal del catequismo romano se hizo por primera vez aquí en México en español en una versión bilingüe náhuatl entonces quizás no se mató totalmente esta tradición el segundo ejemplo que quería mencionar es de más recién fecha apenas tiene 63 años en este marco de lo que hoy se llama el indigenismo existía un convenio con la SEP Secretaría de Asuntos Indígenas de preparar materiales en varias lenguas de México incluía materiales y ahorita voy a hablar de uno en particular que se llamaba un microbio un libro sobre los microbios en Mixteco publicado en 1950 y distribuido en el pueblo de Ocotapec casi todos los ejemplares fueron repartidos en esta comunidad existían otros libros igual para la escuela existían libros de geografía hablando de los países del mundo y los diferentes territorios del estado igual en Mixteco un amplio material para la escuela hoy se olvidó por total aún los grandes especialistas de la historia de la escritura Mixteca desconocen estos materiales ¿qué pasó? y ahora es el reto que quiero ponerles cualquier desarrollo de materiales de escrituras en diferentes lenguas tiene que ir a la par con un proyecto de creación de nuevos espacios para sus usos como digo la creación de materiales en lenguas indígenas escritura es una condición necesaria pero no suficiente para crear realmente una situación de una práctica de lectura de escritura de estas lenguas ahora en este caso yo creo que hay grandes posibilidades tenemos aquí presente como uno de los traductores el director de una universidad municipal tenemos traductoras una traductora lingüista con formación que igual tiene fuertes lazos con la comunidad y ahora yo creo que si el éxito de este texto si va a lograr abrir y va a apoyar a esta meta que vimos con Yocaquetán importante de Nuevo Uro de apoyar a las lenguas del Estado de México de Oaxaca eso va a ser sumamente necesario pero si no es obvio México es un país plurilingüe multilingüe es uno de los países más con más gran diversidad a nivel mundial hay muy Oaxaca en particular tiene más diversidad lingüística que todas las naciones las lenguas nacionales de toda Europa juntos tienes que ir a lugares como Rondonia en Brasil para encontrar una diversidad parecida pero con la gran diferencia que como hemos dicho al inicio casi 40% de la población de Oaxaca habla una lengua mientras que en Rondonia las lenguas se hablan por muy pequeños grupos de 40 personas etc. Es un país plurilingüe pero el nación Estado mexicano es monolingüe y entonces requiere muchos esfuerzos y mucha creatividad de crear dentro de un Estado monolingüe espacios para la transmisión plurilingüe y eso es el gran reto que hemos enfrentado y una y otra vez muchas veces se percibe como algo subversivo antes de percibirlo como algo educacional y a favor de la ciudadanía y con eso dejo el reto y con muchísimo gusto podemos recibir y hacer la presentación aquí del libro en Zapoteco en la Sierra Norte también quiero señalar que efectivamente mañana pasado mañana se va a ir a presentar el libro en la Sierra Mije y yo creo que eso es el primer paso en cumplir con este reto muchas gracias Buenas noches a todos y para los que no entienden Mije pues gracias por haber venido a esta presentación del libro ahora vamos o queremos contarles un poco sobre el trabajo que hicimos con este con el texto que Noborotakeuchi nos pidió traducir bueno primero quiero agradecerles a Yasnaya y a Tahoe por haber hecho el contacto con Noboru y que nos hayan bueno que nos hayan contactado a nosotros para hacer la traducción otra vez como hace no sé cuántos meses pues como decirles que no es que nosotros nos dediquemos a esto o sea no estudiamos para ser traductores ni nada así pero sobre la marcha estamos aprendiendo y pues ha costado un poco de trabajo pero creo que bueno parece que vamos bien este pues bueno primero como mencionaba Michael Swanton pues este libro es monolingüe y decidimos que fuera monolingüe justo por lo que decía Michael Swanton pues que porque si es bilingüe generalmente la gente aunque sepa leer un poco en mije se va siempre a la parte más fácil entonces generalmente los que leen mije leen español o sea no hay no hay o tal vez haya alguien que lea mije pero pero no creo que solo lea mije y no lea español entonces si tenemos las dos lenguas en el mismo libro y tenemos como más práctica leyendo español seguramente van a terminar leyendo español aunque aunque se intente leer en mije entonces lo que nosotros quisimos fue que la que no solo se quedara en intención entonces que la gente que realmente quería leer el libro lo leyera lo leyera y lo hiciera en mije este pues no sé qué tanto se logre esto pero esperemos que sí se logre y pues también estamos pensando en qué otras cosas hacer para que esto se dé no sé tal vez como círculos de lectura o algo así porque porque sí es difícil sí es difícil pasar de la lectura en español a la lectura en mije sobre los los préstamos y los neologismos que usamos en el texto tal vez una de las críticas que se pueden hacer al texto es que no está traducido o sea alguien nos dijo desde el principio está en mije pero vean el título así nanociencia y nanotecnología eso es mije pues no pero tampoco español entonces entonces pues no quisimos tal vez también porque este trabajo se hizo rápido no teníamos tanto tiempo para discutirlo y también porque dijimos que los préstamos no son malos entonces pensamos que el mije igual que otras lenguas igual que el español puede tener préstamos y no por eso significa que se vaya a perder entonces quisimos dejar muchos préstamos hay microscopio ipod no sé hay hay una lista bueno está el glosario al final pero justo decidimos poner un glosario para que la gente supiera si no sabía qué es qué es cada palabra que no se tradujo y pues los neologismos esos salieron así más bien las palabras que se pudieron traducir y que salieron como rápido así de se me ocurre que puede ser esto esas esas fueron las palabras que tradujimos y hicimos nuevas palabras por ejemplo cáncer la traducción que hicimos al mije fue la enfermedad del cangrejo pero pues salió salió así como rapidito y pues no sé qué más les puedo contar y lo que me falte contar se los puede contar Julio muchas gracias muy buenas noches a todos muchas gracias a todos los que hayan asistido sean mijes o no sean mijes a la presentación de este trabajo al cual estuvimos dedicándonos desde hace casi un año y pues qué más puedo añadir quizás sólo añadir que otra de las importancias de este libro es que al final de cuentas es un libro educativo sirve para que los niños puedan leer porque no hay muchos materiales de lectura en una sola lengua que sean monolingües en este caso del mijen no existen entonces aunque fuera del tema que fuera fuera nanociencia fuera nanotecnología fueran leyendas fueran cuentos fueran matemáticas geografía o lo que fuera no existe entonces lo que necesitamos es crear muchísimos más material de lectura para que los niños puedan leer y no sólo los niños resulta que después de que uno aprende a leer a escribir en mije uno ya siendo mucho más grande ya no siendo niño pues tampoco encuentra material de lectura y pues como persona o como individuo que vive uno en una comunidad pues tú quieres leer algo que no conozcas te vas o quieres buscar algo que no sepas es decir si encuentras un libro sobre las historias o los mitos de tu pueblo pues sí está bien pero esas historias ya las conoces ya las conoces qué pasa con todo ese conocimiento que no conoces de dónde lo tienes pues en muchas ocasiones pues es leyendo pero si no tienes el libro de dónde lo lees pues es un círculo vicioso que nunca puedes romper entonces este libro pues no sólo es para niños también es para personas adultas que quieran leer temas sobre aspectos de la vida pues que igual y no no tiene al alcance de la mano o no no ha no ha escuchado únicamente añadir que para nosotros pues implicó un reto muy grande porque porque el conocimiento del cual habla este libro no es algo que se esté generando dentro de la comunidad está hablando de un conocimiento científico y el conocimiento científico normalmente se hace en centros de investigación alejados de cualquier comunidad indígena se hace en las ciudades se hace en institutos a lo mejor que de hecho en el país hay muy pocos pero se genera en esos lugares y ya después ese conocimiento atraviesa toda una serie de etapas hasta que llega a los libros de texto y es entonces cuando llega a las comunidades pero por qué no hacer un camino más corto a través de una colección de ciencia hecha por un científico porque el doctor Noburu a eso se dedica se dedica a la investigación científica pero además de eso se dedica a divulgar lo que él hace por medio de estos libros y qué mejor si estos libros estén en la lengua que sea tu lengua materna o en la lengua que tú domines si fueras bilingüe trilingüe pues que tuvieras un libro en cada una de esas lenguas por el cual pudieras tener acceso a ese tipo de conocimiento que se está generando y que es actual no es conocimiento de hace 100 años de hace 200 años sino que es algo que no tiene más de o tiene muy pocas décadas de que se está trabajando entonces ese tipo de conocimiento pues también puede hablarse de eso en cualquier lengua indígena puede hablarse como quisimos demostrarlo en este libro puede hablarse de ciencia puede hablarse de tecnología puede hablarse de microscopios de microbios de nanopartículas nanostructuras en Mige entonces lo mismo podría aplicar lo mismo para cualquier otra lengua indígena hablar sobre ciencia hablar sobre tecnología hablar sobre biología sobre historia sobre química sobre geografía en un mundo ideal cada persona además de dominar la lengua de comunicación con el resto del país sería que tuviera sus libros de texto o cualquier otro tipo de libros en su propia lengua que pudiera aprender matemáticas cálculo geometría estadística en su lengua no solo en Mige en zapoteco en mixteco en todas las demás lenguas y por eso en lo personal yo decidí participar en la traducción de este texto porque porque me gusta esa idea me agrada esa idea de que en un futuro pudiéramos tener no solo libros de nanosciencia no solo libros de tecnología sino libros de cualquier tema que se les ocurriera gracias gracias aplausos 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 no solo libros no solo libros de la traducción de la traducción para las tiendas que la traducción